Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Un humorista, un artista, un libretista, un hermano, un intérprete, un clonador de figuras Un gran imitador, excelente imitador Con dignidad, con calidad, con buenos estándares de humor Aquí está nuestro hermano, amigo y líder de los 5G ¡Javier Ortiz! ¿Alguien te está llamando? Yo le dije que el más sobresaliente es el líder No lo digas Y que no estaba con ustedes porque no le pagaban Sí, sí, sí ¿Es verdad que no le pagaban? Yo tengo miedo ¿A quién? En el programa de radio de los 5G No, no ¿Dijo Chanel ahí en esa silla? Él bebió Ya no sé Voy a hacer lo que nunca se ha dicho Este es mi segunda casa Sí Todo el mundo dice eso Nada, venimos solamente a decirle a todos ustedes y a mis oyentes Está apurado No, no, espérate Oye, eso es para el último, mi juez No, no, pero espérate Hay que ¿Ustedes sabían a qué yo decir? ¿Eh? Javier No, no, no Hay que aclararle al público que tú estás hoy de Javier Que no eres un personaje Exacto Aunque parezca lo contrario Javier 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 Nada complaciente estar aquí Qué bueno Javier, los cambios en telemicro es obviamente una de las revoluciones de comunicación de TV más esperado Ay ¿Cómo va eso? Uy Mira, yo solamente voy, grabo y ya No, no tengo ese conocimiento, sí Ya en enero viene lo que se llama un nuevo programa Ajá Dirigido por René Brea Ok Y de humor, de humor ¿A ti no te sacaron? Tú estás ahí todavía Yo estoy ahí, pero no hablo Pero con quién Pero no se sabe Sí, no, me dijeron que ya Me cotorrearon porque tú sabes que ya se cotorrearon Sí Tú estar ahí Palabrita muy buena Lo que a mí me dijeron era que ahí todo el mundo está temblando porque nadie sabe lo que va a pasar Ay, Javier En enero Supuestamente, nadie sabe lo que va a pasar en enero No, no, uno tiene Yo tengo conocimiento de que hay dos puertas Una pentrona para salir Exacto Los que creen mucha gente que son hijos de comedía que hacen lo que quieran ¿Dieron los poloche ya? ¿De qué? ¿De la fiesta? No va a haber fiesta este año ¿Cómo? No El 31 sí va a haber fiesta No, no, pero la fiesta telemicro que uno te ha acostumbrado a sentarse de por la mañana ¡Oh, carro! No, no va a haber Quizás por la muerte lamentable del nieto del señor Gómez Ah, sí, es verdad Eso es Pero el 31 estará a la fiesta de telemicro Del malecón Para el pueblo dominicano Para el pueblo dominicano ¿Y usted estará ahí? No, no, fíjate No nos han dicho nada Además, el 31 es para estar en su casa Y tirar dos, tres gritos Cuando suena el cañonazo ¿Siguen haciendo la ruta telemicro? Todavía, no, no Ya no la hacen No la hacen ¿Qué tiempo tiene que no la hacen? Hace dos años ¿Dos años? O sea, en pandemia Con la pandemia Sí, llevo tantas cosas Pero no, no han hablado de retomarla Nuevamente porque ya el mundo arrancó otra vez Tienen, tienen otra vez porque hay un contrato con la, allá, la, entonces hay que volver Con la cerveza ¿Dónde tú comienzas a hacer humor? ¿Dónde tú comienzas a hacer humor? Exacto En la escuela me decían ¿En qué escuela? ¿Dónde? En un campo Primaria Sí, pero ¿dónde? Aquí en Capotillo Ok Soy en Capotillo, Manolo Y este de Gualey, pero este no ha vuelto a Gualey No, no, no va a poder Ten cuidado Que en Capotillo Tengan sus orígenes Sí Mira Felizmente Tú Normal Pero en medio, tu primer medio, ¿cuál fue? El canal 35 ¿Con quién? ¿En quién estaba ahí? Chanel En medio de las... ¡Míralo ahí, ingrato! ¡Chanel! Porque te proyectó, te descubrió Ten gratos, está lleno el medio ¿Hace cuántos años de eso? No, hace como... ¿Hace cuánto? Como 25 Sí, él dijo que él era de los más sobresalientes de la nueva generación Chanel ¡Wow! Dijo aquí La nueva generación De la nueva generación Y de eso hace 25 ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cuál sería la vieja generación entonces? Él tenía un programa ¿Cuál programa él tenía ahí? Ese se llama Ni tú te lo crees Ni tú te lo crees ¡Ah! ¡Ah! ¡No, señores! Era duro Era duro Aquiles, uno que era productor de Sábado de Ocorporán Fue allá para ser productor de nosotros ¿Pero cuál Aquiles? ¿Ahí era que estaba la Rebalosa? Sí Ahí fue el gran personaje de la Rebalosa ¿Productor de cuál Sábado de Ocorporán? Aquiles, ¿cómo se llama? Aquiles Jiménez, creo que El amigo mío ¿Productor de Sábado de Ocorporán era él? Bueno, eso fue allá Cuando yo no lo conocía Él dijo eso Ah, pues tú estás en chisme No No, pero es que nunca fue productor de Sábado de Ocorporán Él era amigo de Rafito Eso era lo que tú querías decir Igual que todos nosotros Ah, pues tú eras productor de Sábado de Ocorporán ¿Tú? No, yo nunca fui Yo nunca fui Ah Que mira, mira Amigo, es bueno que la gente sepa Que en ese programa de Chanel Es que nace El famoso La famosa réplica que hace El Humilizado Sí, sí, sí De la Rebalosa Era una presentadora que tenía Que Chanel lo dijo aquí Que hablaba así No, lo que pasa es que ella era Era así Era espontánea Tiene su dinero Cerrado de Creo que medicina Oh Tipo que Ella cometió El día de El fallecimiento del profesor Juan Bos Con música Ah Lamentablemente Acaba de fallecer El profesor Juan Bos Baila Y ahí fue que Hasta ahí llegó Ahí fue que Con loco yo no Y me fui ¿Cuántos personajes tú tienes creado? Mío, mío Tuyo, tuyo Además de Javier De tu propiedad No, está Pablo Escobillón Está La Monja Está Juan Melio Ajá Y varios Está Ratamán Son cositas que vamos a hacer ahora En las redes Y La Monja que es homosexual La Monja La Monja Leviana Leviana Sí La Monja Enamoraba La Monja La Monja me decía Que Dios te bendiga Y yo Señora, usted es una monja ¿Y qué personaje? No, no, no No se le va a la guagua Es verdad Te prefiero compartir Antes que vaciar mi vida Exacto Mira Y no me he desayunado Exacto Tu imitación de Ando de Río es Digamos La Tren La Tren Eso es lo que la gente pide Siempre Hay más cosas No, no, yo quiero eso Exacto Yo te estoy pagando Porque él tiene como Como un trasunto Sí Como un espíritu Como un trasunto No, mira Yo soy así mucho más Antes de conocerlo Y las ropas que me pongo Es de él Él me las Wow, de verdad Claro, pantalones Tengo dos pantalones Tengo dos camisas ¿Lo encogiste? No, no, no Es que yo me pongo una cuestión Javier Del humor Del humor se gana cuarto El humorito puede ser rico Hay altas y bajas en el humor Pero no puede vivir de esas pendejadas ¿Cómo que no? Hay altas y bajas ¿Por eso lo que tú haces humor? Sí, pero yo me dedico a otras cosas también ¿Cómo que? Oh, ven acá ¿Qué tú haces? Lo que tú puedas decir Exacto Que sea legal Que no encuentre a la policía ahí abajo Oye, nada que tenga que ver con computadora Exacto Nada de que así ver nada Yo tengo negocio Yo tengo negocio ¿De qué? Tengo un colmado ¿Tú tienes un colmado? Ah, mira En el 14 ¿Dónde está tu colmado? En el 14 Ah, qué bien En el 14, sí Porque hay que vivir de negocio No puede vivir solamente de relajo Ahora que tú mencionas eso de negocio ¿Crees tú que ha sido uno de los grandes errores Del comediante que no invierte Lo del comediante es Cobrar su cuarto Ajá Y deslucharlo La mayoría Hay que guardar Pampa Mayo Porque es que Imagínate Yo era Ese yo era como Yo le tengo miedo Ajá Entonces tú tienes que guardar Pampa Mayo Llega el momento en que la gente dice Oye, ya Está bueno Quédate ahí Sí ¿Han tomado conciencia La mayoría de los humoristas O no De la necesidad De tener una vida digna A nivel económico ¿O no? No, no No La mayoría De los humoristas Económicamente no están bien No, sí No están bien No están bien Y no se manejan como artistas tampoco No se manejan Está donde quieras Tú lo ves sentado con un poste Entonces ya la gente dice Ya yo lo veo Ya yo lo veo O sea Tú tienes que Mantener tu distancia Y guardarte un poquito Eso creo yo Porque hay algunos Que hacen lo que Tú me ves en las redes A mí no me gusta Esa vaina Como llamar la atención Esa es lo que No, no, no Yo paso por percibido Yo mejor Que no me vea nadie Pero tranquilo No choca con nadie Esa es lo que Era de Chanel ahora De que se metía A comentarita Tú no haces eso No, no me gusta Y puedo dominar el tema Pero La falándula Claro que sí Sí Claro Yo puedo dominar Información tú tienes Yo te puedo decir Quien es desafinado Quien es Óyeme Pero lo mío no es eso Lo mío es hacer humor Que la gente se sienta bien Y no es en la calle Todavía no me he topado en la calle Con sinceridad le digo Que el trabajo No le gusta a la gente mía Tú eres casado Ahora No No, ayer ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que ahora? Estamos solos Espero que las preguntas Te la hicieron hoy Ahora Sí, pero estamos solos ¿Y por qué que tú no paras Con mujeres? ¿Y le has parado con hombres? No, no, yo no sé Tampoco Cada que es lo suyo ¿Por qué estás soltero? ¿Por qué estás soltero? A esta edad Yo me casé tres veces Y ya Ah, tú ves que no paras Con mujeres La tercera es la vencida ¿Ustedes creen En el amor a primera vista? Puede pasar Pues párense Que voy a cruzar El amor a punto Isau ¿Sabes? ¿Qué tipo que? No, es Toda la entrevista De mirándola No, es No, y todo su personaje Me ama No, lo pasa Que Isauro Un gran aprecio Y cariño Todo lo que ella sube Yo siempre Le da like a todo No, y me comenta Eres bella Todos sabemos que no llega Pero te gusta ¿Cómo que no? Y quién sabe Todos sabemos Pero te gusta Cuando dura mucho tiempo Sin venir o sin verme Me escribe en Instagram Me duelen los ojos De no verte Te manda foguitos Algo ahí Apiracional Apiracional ¿Y a ti no te gustaba Mariela De Telemicro? No, no Mariela Somos muy amigos ¿Con cuál tú has salido del medio? No, con ninguna ¿Es verdad? Ni de allá Ni de Telemicro Antinéa Fusalismo un día Desgraciado La vida por ahí Por la calle Por la calle A ser feliz A ser feliz Y cada quien Para su casa ¿A la pendeja? Antinéa te lleva Borracha a tu casa Sí, sí ¿Qué tú haces? Arranca para acá ¿Bebe Antinéa? ¿A ver qué? No, no bebe No ¿No bebe? Y Antinéa como Viquiara Te habla de sexo Pero hasta ahí ya Exacto Tú sabes No, muchachos No crees que está la baja Nada más habla La guamata ¿Y qué va? Tú sabes ¿De qué está el problema de Antinéa? El coro que ella alma ¿Dónde llega? Y yo voy El coro que ella alma ¿Dónde llega? Antinéa en microondas Yo voy a cocinarle A ver ese azúcar La hermana bien La hermana fue asumida Correctamente Sí ¿La asumieron? Como hace mucho Pero Sí ¿Cómo que ella? Inconvencial Pero, pero Marlene Marlene Fue asumida Marlene ¿Eh? ¿Eh? Marlene ¿La asumieron? ¿La asumieron? Pero, pero, pero Pero, pero Pero altísimo nivel No, no, no La verdad Sí Pero Fauto te tiene bloqueado ¿O no? El programa de Fauto No, no, no Estamos hablando En redes En comunicación No, no, no Te tiene bloqueado No, él bloquea a mucha gente En Whatsapp En Whatsapp Porque él tiene una lista De los bloqueados de Fauto Sí A Fauto Que hay que entender Los toquesilla Sí, no Es tan sencillo Estamos ahí en Boquepiano Hasta que él quiera El día que no Pues No digas Si de que hasta que él quiera Pero es que claro Esto es tuyo Aquí está el programa No, no Esto no es tuyo ¿Tú no pensaste En un show de Javier? El show de Javier Sí ¿Y qué está eso? Javier y sus locas Ideas Javier es un personaje Javier es un personaje Yo sería la presentadora Para mí es un placer Y sus locas ideas Está bien Esto es tu show No, no Pero yo vengo En la plataforma De Pachuco Animales sueltos Animales sueltos show Ah, pues mira Sí Mira Ve haciendo Perdón Ve haciendo tus zapatas Así Porque lo que yo tengo entendido De hecho Fausto tiene problemas Con René Directamente Porque hasta donde a mí me dicen El asunto es que René dice Que hay mucha gente Que hay que cortar un poquito El personal Y que eso es lo que él quiere hacer Y que supuestamente Fausto no lo quiere O sea que tú lo que le estás diciendo Ve haciendo Por eso Ve haciendo tus zapatas Que nadie sabe En el asunto Talentando los veneros Pero olvídate de eso Hay algo preocupante En eso que tú acabas de decir ¿Y por qué tú anuncias Tu pronta entrada Y esa unión En la plataforma de Pacheco Y no en la plataforma Con Chanel Ay No, porque Y la de Fausto ¿Fausto tiene su plataforma también? No, no se ha dado ¿Cuál plataforma? Ninguno me ha invitado Para adelante y para atrás Sí, pero si tú lo quieras Separándola ¿Para qué te va a invitar Chanel? No, no, no Es que yo hablo de diferentes temas Todo lo está hablando Todo lo arranca Ok, pero la plataforma de Chanel Pero espérate No es la de Adoni Pero espérate ¿Tienes un programa? Van dos veces Que él dice Arracavaca Las cosas como son Las cosas como son Vamos a hablar del show Del 30 de diciembre Cierre del año Con el grupo 5G Estamos ahí Vamos a estar ahí Los 5G Haciendo lo que sabemos hacer Cada quien Totalmente diferente Disponible para los miembros Del canal de YouTube también 30 de diciembre Antes de sala No puedes decir Ahí las boletas Están en Voy para allá WCHAOTEATRO.COM A las 12 vamos a decir Año nuevo No, pero A la 12 Y ahí Pues para el 31 No es 31 Para el día primero ¿Tú quieres hacer tu pepe Y yo no es pobre? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que vuelvan Al otro día? Deberíamos repetirlo Se puede responder El abuelo mató en Santiago Ahí que me iban a invitar Y no me dijeron nada ¿Cómo que te iban a invitar? Sí, la pobre Me dijeron No, pero te viste ahí Pero vea Ah, pues qué pecado No, no, no Es la pobre Pero debiste estar Donde yo estoy también amigo No, eso Sí, tú ves Tú ves Manolo Tú estás saliendo Con la pobre entonces No, no, no La pobre Yo somos muy buenos amigos La pobre Pero tú no estás enamorando A la pobre No, no Es que yo me voy a querer Habla claro Protéjanla Protéjanla 30 de diciembre 30 de diciembre Chao Teatro Café Las boletas están a la venta Ahí en chaoteatro.com Paco, Javier, Miguel, Holguín y Chanel El humor 5G La gente que tanto decía Ah, es que yo quiero ver los 5G Bueno, pues ahora ¿Quién va para allá? Todos Todos Que creo que el título Debieron cambiarlo ¿Cómo? Un humor como son De Chanel Ludi de Chanel Lo ¿Qué? 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 ¿Qué?